Hola chicos, hoy os traigo una pequeña review de los juegos en nuestro Motorola Moto G Me lo han recomendado mucho tanto por Facebook como por Youtube Y nada, quería hacer una prueba para que veáis lo fluido que va, que no hay ralentizaciones, no hay lag, ni muchísimo menos Y nada, vamos a comenzar un partido Vamos a darle aquí un volumen Es el primero que juego, así que no seáis muy crueles No se imagino que me estará haciendo, vale, ahora, el tutorial Como veis, se puede jugar perfectamente, cuestión de vicio Pero la verdad que queda bastante, me ha sorprendido bastante para ser desde un móvil, es bastante entretenido Y como veis, pues sin ningún tipo de problema, no hay absolutamente ningún tipo de problema Es dificilillo, la verdad, controlarlo Los gráficos, los gráficos, lógicamente, no son los de una play Pero bueno Pero bueno, para esas veces que uno está aburrido, ¿no? En cualquier sitio En cualquier sitio, pues viene bastante bien Bien, ahí la vemos Vamos a despejar de aquí El juego va bastante bien Como veis Como veis Y ahí la vemos Y ahí vemos el primer gol Pues nada chicos, esto ha sido la prueba para que lo veáis Esto es el Ultimati Team Por eso no he cogido equipos reales Y nada, espero que os haya gustado Os dejo la repetición del vídeo Y la verdad que es bastante entretenido Al principio es un poco lioso Pero bueno, es cuestión de hacerse a los controles Pues nada, espero que os haya gustado Y decir que seguiré subiendo vídeos de juegos Para que veáis lo fluido que van Y nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo